Música Viejos recuerdos traen mi memoria y llega al lado que es todo nal Mi pecho enfermo dulce en ti piensa noches hermosas del Paraguay Cuerpo de incierto sigo la ruta triste tragedia de mi pesar Más nada pasa mi alma se enluta sueño en las noches del Paraguay De ti distante me hice bohemio canto mis versos todo el azar Sopro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay Pienso en mi rancho mi madre amada la chinocazo que me olvidó Viendo constantes bellos reflejos de aquella luna que no veo yo Mi luna hermosa no me refleja la niebla fría cubre mi andar No son tus canto menos tus luces radiante luna del Paraguay Recuerdo todo de aquellos días de los amores que haya dejé Mis ilusiones la prometida la amada abuela Déjubas no teثas instead de los ar 열 Fue unньu Владимир Busca mi corazón Me refiero además Comenzen CC por Antarctica Films Argentina